El 2015 se inició el camino por un nuevo destino para Contamana y los pueblos de la provincia de Ucayali. El alcalde Paquito Ramírez Gratelli inició una gestión con nuevas metas en busca del bienestar y el progreso para todos. El primer año, con más recursos económicos, se pusieron en marcha las primeras obras de infraestructura urbana en Contamana. Se construyeron tres escalinatas, valiosa contribución para mejorar la calidad de servicios de integración de los barrios. Uno de ellos, la llamada escalinata del barrio Alfonso Ugarte, que actualmente facilita el tránsito peatonal de forma regular y permanente de los vecinos de esa zona con el resto de la capital provincial. En otro sector, también de alta densidad poblacional, en el pasaje Requena y la calle Arturo Guevara, se cambiaron las deterioradas escalinatas por unas nuevas, más modernas y seguras. Integración es progreso, es bienestar para la comunidad. Concepto bien aplicado por el alcalde Paquito Ramírez Gratelli, quien ordenó la construcción de la escalinata del pasaje Santa Rosa, que une a Jerusalén con el malecón Vargas Guerra, en la zona ribereña de Contamana. Esta generación de obras ejecutadas con recursos propios ha dado oportunidad a familias contamaninas de acceder a más puestos de trabajo temporales y despertó una dinámica diferente en la economía local. Para el deleite y el sano esparcimiento de los niños, la juventud y la familia, el alcalde Paquito Ramírez Gratelli priorizó la ejecución de obras que contribuyen al crecimiento de la recreación, la práctica del deporte y el deleite de la familia, por lo que puso en marcha la remodelación del parque Contamanilandia, modernizándolo con cobertura y tribunas, como si fuera un pequeño coliseo deportivo. Ahí mismo se instaló una cancha con césped sintético. Esa misma iniciativa se aplicó en el barrio Ucayali, lugar donde funcionaba una cancha de concreto con vetustas graderías, en el que se construyó un moderno espacio para la distracción familiar, infantil y deportiva. En el barrio Ucayali se edificó un parque para el esparcimiento familiar, juegos infantiles y un pequeño coliseo con gradería y cancha de césped sintético. El alcalde Paquito Ramírez Gratelli, ante la escasez de recursos por la reducción severa de las asignaciones del canon petrolero y la disminución del Fon Común, puso a prueba su capacidad de gestión, visitando sin cansancio las instancias del Gobierno Nacional, en procura de obtener recursos económicos para desarrollar más obras en favor de su pueblo. Para recuperar las pérdidas de instalaciones públicas, como resultado de las inundaciones y desmoronamientos de las riberas, el alcalde Contamanino condujo sus pasos hacia el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDESI, de donde obtuvo ayuda para proyectos de construcción de instituciones educativas de nivel inicial y primaria en las localidades del interior de su provincia. De esta manera, se beneficiaron comunidades como Tumbes, donde se construyeron nuevos locales para escuelas y postas de salud. En Puerto Esperanza, donde se recuperó la escuela del lugar, al igual que en otras poblaciones del distrito de Sarayaco, como La Pedrera, Pucapanga y Painaco. Las arremetidas naturales del río Pisqui también destruyeron la infraestructura de servicios de salud y educación. Las comunidades nativas de esta cuenca se beneficiaron con obras de especial valor para mejorar su calidad de vida. Aulas, servicios higiénicos y una poza de salud fueron construidas por la Municipalidad Provincial de Ucayali. Ahora, por la gestión del alcalde Paquito Ramírez Gratelli, que en sus primeros años de docencia trabajó en esta cuenca, se han logrado nuevas construcciones en las comunidades de Vencedor, Manco Capac, La Cumbre, Nuevo Egipto y Nuevo Edén, dándose muchos pasos adelante en el camino hacia el progreso que aspiran estos pueblos. Aunque el proyecto de construcción no fuera iniciado durante su gestión, los trabajos fueron continuados en el periodo del alcalde Paquito Ramírez Gratelli, sin ninguna muestra de mezquindad y más bien con el sentimiento de servicio y respeto a la población. La obra fue entregada el año 2016. Se trata de una destacada pavimentación con que se renuevan las pistas de las calles Amazonas, desde su primera ubicación en el cruce con Buenaventura Márquez a la altura de la Plaza de Armas, hasta las alturas donde se encuentran los barrios Jerusalén y Calvario, desde donde continúa en la calle Primavera hasta el Óvalo, lugar en el que se unen las calles Alberto Angulo, Julián Álvarez, Ricardo Valles y Petro Perú. En esta obra, la inversión alcanzó una cifra de más de 6 millones de soles. Siguiendo su ruta, el alcalde de la provincia de Ucayali, a quien le une una tremenda empatía con su pueblo y con sus vecinos, ha construido otras obras como parte del proceso de modernización de la infraestructura vial de la ciudad de Contamana. Mediante la modalidad de obras por impuestos, se ha iniciado el proyecto para la construcción de 600 metros, más de medio kilómetro de pistas, de la calle Samuel Barcesat, que embellece y asegura un tránsito más fluido de los vecinos y peatones. La inversión en este proyecto supera los 4 millones de soles. Otra obra de especial repercusión es la que se inauguró el pasado 8 de julio, en una tarde donde se comprobó una de las más notables demostraciones de espontaneidad festiva de los vecinos de las calles Julián Álvarez y Víctor Raúl Aya de la Torre, quienes salieron a las calles para celebrar jubilosamente su conclusión. Conclusión En estas arterias se construyeron más de 700 metros de pistas, que se suman de las dos cuadras de Julián Álvarez y otras cinco cuadras de Víctor Raúl Aya de la Torre, que se orienta hacia el balneario de Maquía. Aquí la obra tuvo una financiación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante convenio con la Municipalidad Provincial de Ucayali, con una financiación de más de 4 millones 347 mil soles. Este gobierno municipal trabaja pensando en el vecino, proyectó un horizonte con bienestar y progreso para todos. Gracias por ver el video.